Campo Azul presenta ¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba corazones! ¿Cómo están todos los hermosos públicos? Padre Memo, ¿cómo están? Muy buenos días, bien padre, gracias a Dios ¡Ay, qué padre! Estamos bien, padre Ahora como que venimos todos de acuerdo Fíjate, el colorcito, el gris, el azul, el blanco, el negro ¡Todo! Todo, todo, todo Y sin llamarnos y decirnos ¡Vamos de tal color! Ya estamos para crecer, no estamos desconectados, Cecilia Sí, ¿verdad? Bien conectados El por ley Por ley, pero nosotros no Nosotros no ¿Cómo está, licenciado Lozano? Bien, bien, yo me voy a venir de negro ya Porque tengo un alma negra ¿Sí? ¡Negra, negra! Como mi conciencia Hoy no más Yo le jalo las patitas a las hormigas para que no caminen ¿Ah, sí? Sí, se las corto Para que no puedan caminar ¿Qué hacemos con esto? Sí, hay que cortárselas también para que vean Ah, pero eso sí Pasa una cucaracha y me subo a la mesa ¿Ah, sí? ¡Ah! ¿De veras? Sí, les tengo un favoro Le dije a mis padres Oh, está tan paz Cuando no sentí nada me pego, prendo la luz y voy a la cucaracha Y luego me meto a bañar Agarro la toalla Me empiezo a sacar y me restregué todo el cuerpo Me tuve que volver Pero lo peor ¿De veras? ¿Sí es cierto, licenciado? Es verídico Es verídico Lo último que me pasó con las cucarachas Fui a donde tengo la comida Como se dan cuenta Yo no soy muy botanero Yo no como fuera de horas Y había unos cacahuates en una bolsa Agarro la bolsa Y para no ensuciar nada Agarro y purrumdún Iba una cucaracha seca ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué tienes, papá? Nada más le hice así Voltearon y soltaron la carcajada Por eso tengo pavor a las cucarachas Fuera de broma Si ustedes quieren asustarme No me asusto con el diablo Ni con la llorona Ni con nada Pero con una cucaracha Sí le corro Por eso no tengo tan negra el alma Traigo la camisa negra Como dice la canción Traigo la camisa negra Pero ya Y abajo tengo al dipono Bueno, es una canción Que es muy doble sentido ¡Qué bueno! Ya la sé Ya me la conozco A ver, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Para que su público comience a participar Vamos a hablar de las servidumbres Servidumbres Pero no la servidumbre que hay en la casa Sino las servidumbres de paso De paso Que muchos a lo mejor las utilizamos Y las desconocemos Entonces vamos a ver Que aquí en la ciudad Puede haber una servidumbre de paso Sobre todo es en los terrenos rústicos En el campo Y si hay mucha Mucha, mucha servidumbre de paso Que hay Que no nos damos cuenta Que hay un predio sirviente Y otro servidor Entonces ahí vamos a hablar algo de eso Por si tienen alguna pregunta Que marquen aquí al 33-17-400-906 ¡Padre Memo! Así es Vamos a platicarle a nuestro público Vamos a seguir hablando de Sagrado Corazón La devoción de Sagrado Corazón Recuerden que estamos en el mes de junio Mes de Sagrado Corazón Hay muchas cosas que hablar de esta devoción A Sagrado Corazón ¡Perfecto! ¿Y hoy qué cocinaste, Salvador? Pues qué crees, Ceci ¿Qué crees? Que la gente lo pidió Y yo tengo que complacerles Costillita con calabacitas Así rica como se te antojó Volviste a hacer eso Volví a hacer calabacitas Es que se quedó la gente Con muchas ganas de costillita Con calabacitas Sopita de arroz Y además todavía un poquito De mole de olla Entonces Si quiere usted Créanme lo que ayer Me comí un plato de mole de olla Para ver cómo me había quedado Yo tengo que probar ¿Y te acordaste de nosotros? Y me acordé de ustedes Me acordé de ustedes Dije ¡Qué mala onda! ¿Y el mole de oreja cuándo? ¿Mole de oreja? Sí Pues cuando usted diga, licenciado ¿Te lo comes o lo dejas? Ajá, sí Digo, no, bueno Es que a mí me decían Que había mole de oreja Pero nunca lo he visto ¿No? No, la única vez que vi Mole de oreja Que me pelé Y que me sangró la oreja Fue la única vez que vi mole Solamente Sí Bueno Pedidos Teléfono ¿A dónde nos podemos comunicar contigo? Bueno, pues pueden llamarme ustedes Al 33-24-97-9025 Les recuerdo Que estamos las 24 horas del día Ya viene el Día del Padre También estamos con las serenatas virtuales Este 10 de mayo fue un éxito Las serenatas virtuales Y usted no puede dejar pasar este día tan importante De su papá Que a lo mejor no lo puede llevar A un restaurante grande No lo puede llevar a muchos lugares Pero le puede regalar una canción Con Salvador Grimaldo Dedicada personalmente Por un servidor Se la mando vía electrónica Y usted por un costo realmente Muy, muy económico Puede tener esta oportunidad De disfrutar del Día del Padre Perfecto Eso Cantamos nuestro WhatsApp A la una A las dos Y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Bravo Oigan, hoy vamos a felicitar A todo nuestro hermoso público Que cumple años Algún aniversario importante Que celebrar este día Es Día de las Olivias Olivia Hoy es Día de las Olivias También muchas felicidades A todas las Olivias Y hoy es cumpleaños De una personita muy importante Aquí dentro del programa De Arriba Corazones Alondra Nuestra camarógrafa Muchas felicidades Bueno, pues tenemos que decirles Que venga para acá Alondra Porque Alondra Tiene que venir Para que la conozca Nuestro hermoso público Señor productor La puede dejar pasar ¿Sí? Está autorizado Vente, sí Sí, sí Que pase Alondra Vente de acá De este lado Vente para acá Alondra Para que te conozcan No la tengas miedo Licenciado Yo pellizco Pero no te preocupes Y que sepan Ya ve a tu nuevo Está chaparrito No hay problema Que sepan Allí en casita Que no todos los camarógrafos Si yo hiciera esto Saldría de lo colorada Que está esta Alondra Vean, vean, vean No, no, no Vean lo más Pobrecita ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Alondra tiene poco tiempo Que se unió con nosotros En el programa De Arriba Corazones En el equipo de producción De esta gran televisora Y bueno, pues Alondra es una niña Que le pone mucho empeño A todo Porque desde que llegó Sabe hacer las cosas Felicidades Alondra Que cumplas muchos Pero muchos años más De veras Y que sigas con nosotros también Que sigas adelante Que todos tus deseos Se cumplan Y aquí Pie in the sky Te trae de regalo Un pastel ¡Bravo! 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 Muchas gracias No se vale la mordida Licenciado Que salga bonita Bien, bonita No, pero no Tiene la careta Muérdelo Ese es tu pastel Para que lo disfrutes Totalmente tú Con tu familia Y Pie in the sky Te desean lo mejor También Alondra Muchas gracias Que cumplan muchos años más ¡Felicidades! Oye Ceci Y además es la prueba viviente De que no todos los camarógrafos Son feos No, no Claro que no O sea Además Goku Nada más Goku No, Goku no es feo Es rústico Es rústico Se equivocó de planeta Sí lo puede partir Vamos Una Dos Tres Tres ¡Ah! ¡Eso! Es de zanahoria ¡Rico y sabroso! No sabemos si te gusta El pastel de zanahoria Pero yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien Perfecto ¡Felicidades Alondra! Que cumplas muchos años más Oigan, yo también quiero felicitar El día de hoy A una personita muy especial A mi hermana La más flaquita de toda la familia Mi hermana Mónica Que hoy cumple años también ¡Muchas felicidades! ¡Órale! ¡Te quedemos flaquita! Más flaquita que tú todavía Felicidades Muchas felicidades Muy bueno Muy flaquita Totalmente Muy flaquitas Bueno Vámonos al significado del nombre El significado de tu nombre En Arriba Corazones Olivia Significado Que protege la paz De origen latino Características Es simpática, inquieta y afectuosa Cuando se propone algo lo consigue Le gusta tener largas charlas con sus amistades Amor Es atenta y detallista con su pareja Felicidades a todo Todo nuestro hermoso público Y si usted cumple años Festejese en casa Quédese en casa No salga Comparta su riquísimo pastel En casa nada más Con toda Pero toda su familia ¿Cierto o no es cierto Padre Memo? Sí exactamente Quédate en casa Recuerda que Esa pandemia pronto va a pasar Hay una que no hemos necesitado ¿A quién? Que es muy conocida por todos nosotros Desde que éramos niños Y sigue teniendo Está exactamente igual Olivia la de Popeye Es que esa es Oliva A poco no Sigue siendo igual Igual de flaca y todo ¿No es Oliva? Es Oliva Es Olivia Olivo Es el apellido Sí Olivia Olivo Se dice Oliva también Felicidades a Oliva La flaca La flaca Tomosísima No La extrema delgadez De las mujeres actuales Que se creen Que con la delgadez Va a ser suficiente Siendo que las mujeres Llenitas Son agradables Son bonitas Son todas No, no, no Así es licenciado Definitivamente La mujer tiene que Como seas hermosa Flaquita Gordita Llenita De rencor Gordihuana Gordihuana ¿Sí? ¿Sí? Gordihuana Sí, sí Me siento muy bien padre Muy bien Gordihuana Ya voy a ir a conocer A que me dé una buena Zabandeada ya Ya está Ya te toca Sí, a ver si necesita Un exorcismo Porque es muy galán Necesito que me quite Un poquito de Yo creo que sí De ese costalito Que traigo ahí cargando Y te voy a dejar Una penitencia Ya veremos Ah padre La voy a pensar muy bien Ahora con la licenciada Vamos a poner de acuerdo Yo le puedo de una vez Asesorar A ver Que haga la comida Para el evento Que hace en octubre Me parece bien Excelente Con esa penitencia Queda tus pecados anteriores Queda todos Todos al dar Va a cantar y va a cocinar Voy a cantar y cocinar Al mismo tiempo Ahí está Ya se me hacía raro Ya se me hacía raro Estamos de acuerdo El padre Mevo y yo Lo que pasa es que Salvador Tú no puedes ver en ese mes Se supone que estaría en Estados Unidos En teoría Pero igual lo checamos Y si no desde allá lo cocino Pues que tiene Más divertido Vía remota Le hago hamburguesas Muy ricas Un evento padrísimo Que se organiza cada año Jim Macor de las hamburguesas Bueno Unos chamorrisos Oiga licenciado Lozano Usted me va a pagar Todos los goles Del padre Memo Porque a usted le encanta Pero yo no dije nada No pero pues Él también Él lo dice Usted lo va a pagar Pero aquí en México Bueno ya se ve también Estados Unidos No se crea Está bien Qué hamburguesotas Aquellas famosas hamburguesas Jim Bravo Se me hizo agua a la boca Muy bien Vámonos a la frase del día Señor productor La frase del día Lo blando es más fuerte Que lo duro El agua es más fuerte Que la roca El amor es más fuerte Que la violencia Germán Gess El licenciado Lozano Padre Memo Germán Gess El amor lo puede todo Con amor podemos lograr Hemos visto grandes hombres Que gracias al amor Han terminado con la violencia Exacto Tenemos un Martin Luther King Exacto Que él habló Un Este Gandhi Gandhi Que con el amor Con la no violencia Buscando que todos fuéramos fraternos Él trató de evitar Que se dividiera la India En Pakistán y la India Casi lo logra Pero lo traicionaron Lo traicionaron Lo traicionaron Giná fue el que lo traicionó Exacto Y claro Hay cosas Que el amor Lo logra todo Y usted lo puede decir más Claro que sí Y qué importante es de verdad En esos tiempos En que busquemos Busquemos Buscar El verdadero sentido De lo que es el amor Para desaparecer La violencia En los hogares En los corazones De los hombres En nuestras sociedades Eso es importantísimo Poco no Así es Bueno Pues vámonos A darle un aplauso A la frase del día Y ayer Bueno pues Lamentablemente Murió una gran personalidad Licenciado Luzano Adelante Mira Aquí a él le dijeron Que tenían Siete días de vida ¿Y sabes lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Dice yo Voy a sacar mi disco Y lo sacó hace tres días Tres días antes de morir Sacó su disco Cuando le dijo Él veía la vida Él sabía que iba a morir Por ese cáncer Que le fue detectado En 1995 Este era el vocalista Del grupo Jarabe de Palo Una persona De 54 55 años Que realmente Revolucionó Su época Ahí Ahorita estoy tratando De recordar Qué canción Fue el inventor Que todos La cantamos De la época Del rock En español No hay otra Más conocida La Flaca La Flaca Hablando de personas Delgadas La Flaca Él fue el creador Fue una Aunque ya sabíamos Que por su cáncer Que lo había acabado mucho No por ese hecho No causó Expectación Un preocupación Dolor Por la muerte Por la edad Que además era una persona Joven Pero bueno Así son Es esta enfermedad Tan terrible Por eso yo le pido A todas las mujeres Por favor Mujeres Háganse el examen Para evitarse El cáncer De pecho Y los hombres También Pero primero Iba con las mujeres El cérvico uterino Y el de mama Por favor Háganse el examen Y los hombres Tener el examen De próstata Yo Cada seis meses Voy con el urólogo A que me esté revisando Porque después De los 40 50 años Hay que Nosotros hombres Tenemos que estar Revisándonos Que no les dé Vergüenza Es por salud Yo quiero decirles Que en mi caso Yo traía la próstata Alrededor de 150% Más grande De lo normal Yo me preocupé Afortunadamente Era porque Tengo la mala costumbre De comer mucho picante Y muchas Comidas Que me Irritan la próstata Ya ahorita estoy Acumulado Estoy bien Pero si Hay que cuidarse Porque uno no sabe En qué momento Puede llegar Por eso Paugazo Ya estás tú Descansando Esa terrible enfermedad Que acaba Con todo Te vas Te vas yendo Poco a poco Él se fue yendo Poco a poco Pero tenía mucho ánimo De vivir Salvador Bueno pues Definitivamente El fallecimiento De ayer por la mañana Del cantautor Pau Donés A los 53 años Esta consecuencia Del cáncer de colon No por previsible Dejó de conmocionar La escena cultural Musical Social Y política Española De una manera Extensa La muerte del autor De algunas canciones Referenciales Como La Flaca Bonito O depende Fue comunicada Por su familia De forma Sucinta Agradeciendo A sanitarios Y centros hospitalarios Los ciudadanos Dispensados Al músico Aquejando De un cáncer De colon Desde agosto Del 2015 Pau Donés Pau Donés Intentó Procurar Que aquello Que afectara Lo menos posible A su vida Y a su carrera Aunque desde el primer momento No ocultó Sino que visualizó Obviamente Su estado de salud Con una ¿Qué les puedo decir? Siempre con mucho ánimo Siempre con mucho Positivismo Y además Bueno Aportó muchísimas cosas A veces este tipo De enfermedades Nos dan la oportunidad De que se nos olvida A todos De valorar la vida De valorar el hoy De valorar lo que tenemos Y bueno Como bien lo decía Licenciado Y bueno El cáncer No para ahí Porque de pronto Son los cánceres Más comunes O los que más conocemos Como los que acaba de mencionar Pero este cáncer De colon Es muy muy frecuente Tiene un alto porcentaje De muerte a nivel mundial Entonces hay que tener Mucho cuidado en ese sentido Y hay muchos factores Que lo desatan Y bueno En los hombres También hay mucho cáncer De mama Hay que tener también Esa parte muy en cuenta Que de repente Nos concentramos En lo que viene siendo La próstata Pero ahí de mama Ahí de pulmón Hay de Bueno ¿Qué les puedo decir? No recuerdo otra enfermedad Que también nos toca Tanto a hombres Como a las mujeres Que es una enfermedad genital No recuerdo el nombre Que le pega a los dos Por el contacto sexual Bueno Puede ser desde el papiloma 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 humano Exactamente Que hay más de 108 variantes Así es No hay muchos Entonces miren Ahorita que estamos en pandemia Cualquier cosa que veamos De enfermedad Hay que cuidarnos No hay que cuidarse Y hay que hacerte Tus exámenes De todo Que te lo pueden hacer A domicilio Comer sanamente Vitamina Vitamina Todo Todo Padre Memo Yo le pregunto Frutas y verduras Con esta muerte de Pau Mencionaba el licenciado de Lozano Que le comentaron Que tenía ya pocos días Que ya iba a morir En fin ¿Qué pasa con el ser humano Cuando te dan esta noticia? O sea ¿Qué es lo que sucede? Te tienes que preparar ¿No? Yo creo que En una noticia así Me imagino Como seres humanos Van a experimentar el dolor Sentimientos encontrados ¿Por qué yo? Porque yo Hay muchas cosas ¿No? O sea Viene un duelo muy fuerte ¿No? Me imagino Que sí Claro Cada persona es distinta Pero que van a morir Como muchas cosas Que van a querer aferrarse a esto ¿No? Pero desde la fe Podemos decir Que si uno es creyente Realmente Un verdadero creyente Pues va a ir aceptando aquello No es tan fácil Pero es allí El camino La tarea del cristiano Saber que No podemos estancarnos aquí Y que tenemos que ir A esa otra vida Que Cristo nos ganó Con su muerte y resurrección Acabamos de pasar El tiempo de la Pascua Sabiendo que Que su Cristo murió Y resultó por nosotros Para tener vida eterna Ahora Sé que esto no es tan fácil Hay que tener mucha fe Mucha fe Y junto con ello Estar en ese contacto Con personas Capacitadas también Con sacerdote Con psicólogos Para ir Buscando ese duelo De ir acompañándose Y sobre todo Preparándose Preparándose Y preparar a los demás Es que debería de ser Un motivo de alegría ¿Está de acuerdo padre? Claro Por fin reunirme A lo mejor con el padre Exacto De alguna manera Trascender después De este mundo Que además ahorita Está tan complicado Que seguramente A lo mejor Fue incluso una bendición No poder desatarse Pues descanse en paz Pau Donés Un aplauso para él Un aplauso para él ¿Qué les parece si nos vamos Baja presión a la tarde? ¿Qué les parece si nos vamos a hacer? ¿Qué les parece si nos vamos a hacer? Hacia la tarde Al igual que el potencial de lluvia Las cuales pueden ser acompañadas De actividad eléctrica Principalmente hacia la tarde Noche Por lo cual los invitamos A tomar las precauciones necesarias Que tengan un buen día Muchas gracias Marta Diana Y ahorita ustedes Dicen que llega el día de la madre Y un regalo bien padre Y luego llega el día del padre Y a veces no nos toca nada Entonces hay que tener Muy en cuenta esa parte Y consentir a los papás Y qué mejor manera Que hacerlo Con un regalo De parte de Mi queridísima Mayra García ¿Cómo estás Mayra? Muy bien Gracias aquí Pues trayéndoles esta idea Maravillosa Para festejar Como dices tú Al rey de la casa Al papacito En todos los aspectos Entonces Qué bonito Como dices tú Hay que pensar En el papá también Y pues Traigo una idea Muy padre Para que Pues vayan preparándose Para ese día tan especial Oye pues qué padre La verdad es que también A los hombres Nos gustan las flores Créanme Pero sobre todo Es el detalle Es el detalle hermosísimo Que se da en el tiempo De hacer algo como esto Tan bello Que nos ha traído hoy Mayrita Y bueno Este Qué vamos a necesitar Para hacer un arreglo Tan bello como este Mira Vamos a necesitar Una base de madera Muy bien A ver si Ya traigo aquí previo Una base de madera Ocupamos dos oasis Que ya los traigo montados Ya los traigo hidratados Y ya estoy Este Poniéndole Alrededor musgo Dentro del material Nos pusimos el musgo Pero se me ocurrió ahorita Para darle otro detallito Aquí está el musgo Que lo vamos a ir Muy bien Vamos a ver Mira fíjate bien Vamos a necesitar ahí en casita Para que ustedes estén Muy al pendiente de esta parte Esto se llama Bolsa portacargador para papá Materiales Un rectángulo de fieltro De 14 por 33 centímetros Además Un rectángulo de fieltro De 20 por 14 centímetros Recortes de fieltro Para decorar Hilo de bordar Y aguja Tijeras Pistola Y barras de silicón A ver Estamos de acuerdo con eso A ver Creo que Por ahí andamos mal Creo que andamos por ahí Mal de materiales Esto es para una receta Que tenemos más adelantito Pero yo quiero que ustedes Sepan que vamos a necesitar Para este arreglo floral Que tenemos el día de hoy Hecho especialmente Para el día del padre Ya se me decía muy grande Papastel Aquí vamos a ocupar La caja de madera Vamos a ocupar Green Vamos a ocupar Escabiosa Empérico Ruscus Miller Este Todos estos Y vamos a ir haciendo Unos pequeños agrupamientos De Yoko Esta se llama Yoko Yoko no Yoko no Yo conozco a esa mujer Ya tú sabes Vamos haciendo unos agrupamientos Para que Para hacerles un Algo bonito Para que lo pongan En su oficina Este Para que les llegue La sorpresa Y este En su casa Este Para el día del festejo Mira Vamos a ir haciendo Agrupamientos De diferentes tipos Y Vamos a ir cubriendo Todos los espacios Vamos a Ahora A trabajar con el Con el green Para que se vea Como un tipo Jardincito Que nos de esa sensación De frescura De tranquilidad Que nos transporte La tranquilidad Uy Cuanta falta nos hace Y aquí seguimos Poniendo Nuestros toques Para que le de un toque Alegre Los blancos Muy bien Vamos Seguimos trabajando Con Con el Yoko Vamos a meter Esta no la conocías Mira Se llama Es Escaviosa Caviosa Oye que bonita está A ver si pudiéramos Tomarla Si se puede Cocú Como seca Si la tocas Se siente muy bonito Y da unos toques Muy padres Órale A la A los arreglos Sí claro que sí Da un toque No tiembla Es cruz No tiembla Bueno pues esta es Este hermosísimo detalle Que se le está poniendo En este momento Está padrísima Es como un ramito Esta te dura muchísimo Es pues es Seca Y no No ocupa ni Si no quieres ponerle agua Este No necesitas agua Vamos a hacer ahora Agrupamiento de esta Muy bien Y vamos a ponerle Col Col Oye Padrísimo Este col está Creo que lo veo medio grande Voy a ver si lo puedo Desvirtuar Un poco A que esté Un poco más pequeño Está muy grande Vamos a hacerlo más pequeño Muy bien Qué interesante todo esto Y mira Lo vamos a acomodar Aquí Vamos a darle Que se le tenga Un bonito frente Ve como Qué padre se ve No bueno Como arbustos Para darle Este lo vamos a tener Con un solo frente Para que lo puedan Este Exhibir De frente Entonces vamos a empezar A ponerle Unos toques De Algún Este ramas Que tengas O algo así Para darle Un Apoyo Y aparte Este pues Se ve bonito Nos brinda un contraste ¿Estás de acuerdo Mayrita? Sí O sea Tronto esa parte Un poquito seca Nos brinda El contraste Con todo lo verde Que estamos poniendo Al frente Y que definitivamente Nos va a adornar Increíble Y aquí seguimos poniendo Otros detalles De escabiosa Que se ve muy bonita Podemos aquí Medio atorarla Vamos a ponerle Unos toques de ruscus Para que siga El El bosquecito Creciendo ¿Cómo ves? Me encanta Me encanta Muy bien Y el ruscus En la cocina De su humilde casa Y voy a estar Viéndolo todo el día Mientras estoy trabajando Por ahí De verdad Está padrísimo Vamos a darle Un toquecito Aquí unas partes Con el musguito Para que Le hice ya Previamente Un hoyito Para acomodarle Aquí un regalito Que se le va a hacer A papá En este caso ¿Qué te parece? Ay no más Si acomodamos esto Si no quieren esto Le pueden poner Este Qué sé yo Unos chocolates Unos cacahuates El pan que les gusta O puedes ponerle Hasta un libro Si les gusta leer Mucho a tu papá Pues cómprale Un libro Y o sea Lo adornas Con lo que tú quieras ¿Verdad? O sea tú lo puedes Adornar Con lo que tú quieras El obsequio Va a ser tuyo Si a tu papá Le gusta el tequilito Vamos a Vamos a Invitarles a que A que le regalen Lo que a más le gusta ¿Verdad? A lo mejor le gusta Por ejemplo Los chocolates Una esclava de oro Como a mí Que me gustaría Si lo que quieras Este Puedes regalar Puedes ponerle Una corbata Puedes ponerle Qué sé yo Muchas cosas ¿No? Les puedes poner Si pero pónganle Algo decente De verdad Quiero quiero que Ahora si les voy a Pusar los materiales Por favor Para que los anoten Ahí en casita Esto arreglo Para el día del padre Hecho obviamente Por las manos mágicas De Mayra García Va a necesitar Usted de material Una caja de madera Dos ladrillos De espuma floral Este Tijeras Flor Para lo que viene siendo El adorno Vamos a ocupar Yoko 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 Ono Green Col Escabiosa Solidago Y Pericum Órale Empericum Si sabes que El Pericum Es de alguna manera Donde saca un extracto También para medicamentos Homeopáticos Esta Mayra No lo había escuchado Para que veas Pero que bueno Bueno es importantísimo Y es buenísimo Pero bueno Eso no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo Porque aquí estamos haciendo Este arreglo floral Bellísimo Y digo estamos Porque yo le estoy echando Muchos ánimos Aquí a Mayrita Aquí apoyando Y hoy pues que les puedo yo decir Mayrita escogió un campo azul Para regalárselos Así de que Que les puedo yo decir Es un regalazo Ya la verdad No sé Cómo voy a acabar la cosa Ese día Pero bueno Definitivamente va a ser Un excelente regalo Para este día del padre Mayrita Donde te podemos encontrar Si queremos asesoría O quizás que tú nos hagas Un arreglo especial Para nuestros papás O para quien sea Mira mi teléfono Es el 331-408-7833 Y mi página nueva De Instagram y Facebook Es Bloom Bloom Alice GDL Y ahí los Ahí no No se pierdan Ahí tengo muchas fotos Donde pueden ver Todos mis diseños Y estoy lista Para lo que se les ofrezca Y buenísima Mayra Una creatividad Realmente impresionante Gracias por estar con nosotros Mayrita Un placer Y bueno Pues nosotros nos vamos Mientras con Ceci Porque aún hay más Aquí en Arriba Corazón Vamos por allá Muchas gracias Salvador y Mayra Bueno Pues vámonos inmediatamente A la UNIVA La UNIVA La universidad católica Más grande de México Te está invitando A estudiar en línea En estos momentos Que estamos pasando Es muy importante Que sepan Que te puedes integrar A su página www.univa.mx Recuerda Estudia en línea La mejor opción No dejes de estudiar Porque la UNIVA Te está esperando El poder está en ti La UNIVA La universidad católica Más grande de México Y vámonos con el Dr. George El Dr. George te dice Haz conciencia De lo que tus pies hacen por ti Con más de 38 años de experiencia La mejor atención para tus pies Tenemos un WhatsApp De urgencias Comunícate al 3316-140042 Haz tu cita al 3336-165711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el Dr. George Todo comienza en Obregón Te invitamos Que en esta situación Que estamos pasando Que mejor Que unirte a Ciudad Obregón Que te integres a su página O bien llames Al 800-560-9500 O www.ocbobregón.com Todo comienza en Obregón Vámonos con Dulce Vega Con Dulce Vega ¿Quieres estudiar en línea Auto maquillaje Maquillaje profesional Y peinado? Bueno pues tenemos dos sucursales Una en Guadalajara 3311-1552-43 En Zapopan Su WhatsApp 3323-1201-48 Y puedes comprar los productos en línea En www.dulcevega.mx Dulce Vega Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Vámonos con el Padre Memo Padre Memo Mes del Sagrado Corazón De Jesús Así es Recuerden que estamos Todo este mes En esa devoción Al Sagrado Corazón Así como Con la Virgen Santísima En el mes de mayo Era dedicada A ella A través Del rezo Del Santo Rosario También En el mes de junio De una manera especial Rezamos el Rosario Al Sagrado Corazón Esta devoción Que surgió Alrededor del siglo XI Aproximadamente Cuando La gente Al acercarse A la iglesia A los templos Empezaba a meditar En las cinco llagas Que le hicieron A Jesucristo En las cinco llagas De Jesucristo Nuestro Señor Y una de ellas Era la del costado En donde Nos dice la tradición También la Sagrada Escritura Nos habla De como Del corazón De esa lanzada Que le dio el soldado En la cruz ¿Se acuerda Cómo se llamaba? Longino Longino Exactamente Y salió Brotó Agua Y sangre Agua y sangre De ahí De su costado Y se habla Que ahí Surgió la iglesia Pero es a partir Del siglo XI Donde empieza La gente A meditar A reflexionar Sobre Ese corazón Traspasado Ese corazón Que lo dio Todo totalmente Para que nosotros Tuviéramos vida Fue en el año De 1670 Sin embargo Cuando Un sacerdote francés Jean 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 Si no se traducir Pero es Eudes Él empezó A meditar Más de lleno La devoción Al sagrado corazón A través de un día Que Él Él realizó Y fue Alrededor del año 1673 Alrededor de ese Año Cuando Sor Margarita María Alacoc Recibió Algunas revelaciones Del mismo Jesucristo Nuestro Señor Donde invitaba A ella A que hiciera A que hiciera De verdad Esa Esa devoción Más amplia Más grande Invitando a la gente Y invitó A través De 12 promesas Que eso va a ser También Dentro de 8 días Platicar esas 12 promesas Pero ahí surgió Una de ellas Que era La devoción Al sagrado corazón Para hacer Los 9 viernes O los viernes primeros Que llevaban Aquel entonces Que era Comulgar Y acercarse A esa devoción Al sagrado corazón Santa Margarita María Alacoc Fue la iniciadora Pues De esta devoción Junto con ese Sacerdote francés Hasta que después Un santo padre La uso ya Para el nivel De todo el mundo Que bonito Así es Y mucha gente Es devoto Del sagrado corazón De Jesús Otra de las cosas Le decíamos Hace 8 días Que importante Es hacer Que Un cuadro Del sagrado corazón Una imagen Del sagrado corazón Se ha entronizado En su casa En su hogar Y que toda su familia En torno a esta imagen Pues Hagan Una Una oración Especialmente Hacia el sagrado corazón Esto Por ejemplo Lo podrías hacer Todos los días Que es lo que pasa Acuérdense que Es el mes Del sagrado corazón Todos los días Hay que realizar El rosario Al sagrado corazón Hay unas Hay unas letanías Al igual que el rosario De la Virgen María También dedicadas Al sagrado corazón Eso es importante Perfecto ¿Alguna pregunta jóvenes? Hay que conocerlo Bueno pues Más bien Un reconocimiento Al sagrado corazón De Jesús Que definitivamente Toda la gente Que le tenemos Muchísima fe Siempre lo molestamos Hay que agradecerle También esa parte Yo creo que es bien importante Agradecer todo Lo que nos favorece Todos los días Y en ese tiempo De pandemia Qué bueno Que me introduzcan O intronicen La palabra mejor Dicha La devoción Al sagrado corazón Y un cuadro Del sagrado corazón En sus hogares Exactamente Muy bien padre Esto se me hace Muy importante Platíqueme Cómo están trabajando Ahorita Las parroquias Los templos En fin Qué están haciendo Estamos desempleados No se crea No desempleados No sí Claro que sí No no Ahorita Las iglesias Al menos aquí En México Están abiertas Para que la gente Vaya a hacer oración No en tumulto Por supuesto En oración privada Se celebra la Eucaristía Cada ocho días O todos los días A través de las redes De cada parroquia A través de Lo que es La página Por internet Ajá Y no hay sacramentos Ahorita en ese momento No hay reuniones De grupos Solamente es Estar ahí en el templo Y Llegar Visitar La casa Exactamente Del Señor Llegar Orar Santísimo sacramento Y esto Visitar a tus difuntos También Exactamente Sí Algunos templos Tienen ahí Sus nichos Exactamente Y otra cosa importante Bueno Durante este mes De Salud al Corazón Pues hay varias Varias festividades Que desde sus casas Lo pueden seguir El día ya de mañana Estaremos celebrando La fiesta del cuerpo La sangre de Cristo La fiesta del Corpus Christi Aquella devoción En donde Después de la Santa Misa Solemne Salía el Santísimo Sacramento A diferentes altares Que la gente Ya iba construyendo Y haciendo Y pues en esa ocasión Lo que se va a hacer Y se va a realizar Es que se hace la misa Claro sí A puerta cerrada Pero Santísimo Sacramento Saldrá por las calles De cada parroquia Así como la Virgen Santísima De Zapopan Está visitando Así por las calles Perfecto Cambiando de conversación La Virgen de Zapopan Entonces ahorita Está visitando Las templos Las parroquias Exactamente Como es costumbre Cada año Desde el 20 de mayo Inició Este Visitar las parroquias Perfecto Muy bien En mi casa La acabo de visitar La semana pasada Yo tuve el placer De que pasara Por enfrente De la puerta de mi casa Recorrió todo el jardín Enfrente Y la pude tomar Al entrar a mi casa Y del lado contrario Del jardín Yo creí que no iba a entrar Y tuve que correr Para recibirla en la casa Recibirla Qué bueno licenciado Pues un privilegio Así es Que la Virgen de Zapopan No se detiene al revés Exacto Sigue Nos está protegiendo Con esta pandemia Recuerden que también Es la protectora Contra Las pestes Pestes Tempestades Epidemias Todo eso Todo eso Inundaciones Es muy importante Que nosotros Es el privilegio Que tenemos Bueno Cantamos nuestro Whatsapp A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Diecisiete cuatrocientos Nuevecientos seis Bueno Tenemos mucha participación Del público Aprovechamos este viaje Para compartir con ustedes Que nos hacen el favor De llamarnos todos los días Y darnos sus mensajes Se comunica Germán Silva Desde Zapopan Y dice saludos cordiales Corazones Un abrazote Germán Gracias Ismael López Desde Tlaquepaque Saludos cordiales Para todos en el set Claro que sí Un abrazo hermano Marta Naranjo Que siempre está con nosotros Bonito día corazones Un beso para ti hermosa Ángel Ruiz Desde Tlaquepaque Buen día corazones Saludos para ti también Angelito Olga González Se comunica desde Hermosillo Sonora Hermosillo Que pasen bonito día Un abrazote a todos Sinaloa Sonora Baja California California Y yo quiero decir Y yo quiero decir Si él le va al Atlas Por ningún motivo Se va a enfermar ¿Verdad que no? No porque los del Atlas Son enemigos de la corona Ay no Ya ven Ay licenciado Licenciado Vaya cosa Muy bien Muy bien Bravo Digo no sé Vamos a salir mal Licenciado Oiga Ayer nos hizo falta Sí porque Fue día del pato Donald Ayer fue día del pato Donald Licenciado Ah sí ¿Qué más? Mande felicitada a la gente Salvador ¿Qué quieren que cantes? Perdón Yo creo que Dijeron que Fue día del payaso Y por eso Les hizo falta No No Eso no Dijimos Nos hace falta Licenciado Lozano Y lo comentó también El doctor George Digo no Bueno pues mañana Lo haremos Mañana Demiense a ser otras graciosas ¿Cuál es? Ah caray ¿Y qué más? No bueno ya Las otras no las puedo sacar En público Sí por favor Licenciado Y menos aquí junto de mí A ver si me sale Oiga ¿Qué pasa con el fresa? Que no le pegó nada Ahorita está él En los Alpes suizos Descansando en su residencia Oh my god No sale No no sale Mira es bien culey Culey se brotis Me iba a mandar su avión Para irme para allá No se dice así Se dice es bien refresco de sobre Así es Voy a ver si me sale otro A ver Para que vean que no tengo nada en el cerebro Bárbaro licenciado Padre Memo ¿Qué es eso? No bueno No qué bien La vida hay que reírse de todo Un aplauso para licenciado Un aplauso ¿Cuántos notarios ¿Cuántos notarios Conoce usted que hagan Este tipo de Nadie Nadie Si hay Bueno pero yo no los conozco Entonces yo conozco al licenciado Que es al que admiro Respeto Y agradezco Porque nos pone de buen humor Perfecto Hay que reírse de todo Mira la vida es tan difícil Y le traemos tantos problemas Que hay que reírse de todos Así como Pau Que supo que iba a morir Que se quedaban siete días Y siguió adelante con sus planes Exactamente Nosotros adelante con nuestros planes Y pues nuestros planes de hoy Es cantar Es bailar Ahí en su casita Y festejar a nuestra bellísima Alondra Que queremos tanto aquí Que últimamente anda muy seria Alondra Y no sé qué tiene Alondra Alondrita Ya tienes novio Sí Ya la regañan Ya Déjela Pues que tenga novio Y si no tiene No sean celosos Para que vean Chavos Ahí ya habían una chava Guapa Agradable Trabajadora Sí Muy activa Ándale Bueno Bueno cántanos pues Música maestro Música productor Muchachos de la sonora grabadora Que están por ahí atrás Por favor Ande pues Ahí nomás Dice Azúcar Y en La Habana Quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un magnífico bailarín Que parece un magnífico bailarín Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha 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 Y el coro dice Venga Es la boa 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 Mi corazón Mi corazón Es para ti 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 Y dice, ay, Chabelita, ya tú sabes, mi negra, ¿con quién te andarás paseando? Uno que no conoce los miembros. Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave. Es la BOA, es la BOA, es la BOA, es la BOA, ay, mamá. No te despieres, muévele, muévele, muévele. Ya los locutores, lo saben, y los ingenieros, lo saben, todos los notarios, lo saben, nuestro padre Memo, lo saben, y las encineri, lo saben, los camarógrafos, lo saben, los de la cabina, lo saben, lo saben. Y las maquillistas, lo saben, los de la cabina, nuestros productores, lo saben, lo saben. ¡Ea! Ahí nomás, échale, Bonnie, báilele así, hasta abajo, qué bárbara, qué ritmo que trae. Que me vaya, ¿a dónde? Ahí quedó la BOA para todos ustedes, muchas gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien. Bueno, ya nos levantaste el ánimo. De ese pueblo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro público! Hicimos escucharla completa esta canción, qué barbaridad. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Vamos para allá. Porque, ¿qué creen? Vamos a hablar después de esta pausa del golpe de calor, que es muy importante. Ajá, sí, ya está. ¿Tengo corte o no tengo corte? Si tengo corte, perfecto. Cocura, andas muy inquieto, ¿qué puedes? Muy creído con tu careta y toda la cosa. Y los soldadores. Lo saben, lo saben. Mensajes, vámonos. Vamos para allá. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Incrementa tus ventas. Promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arribacorazones.com Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 33 17 400 906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Buenrostro. Él es médico internista del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. El público nos pidió un tema a tratar muy interesante. Golpe de calor. ¿Qué entendemos por golpe de calor? ¿Qué es el golpe de calor? ¿Qué tenemos que hacer respecto a esto? Todo el mundo nos quejamos por el calor. Y bueno, pues vámonos con el doctor Miguel Ángel. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Bueno, pues vámonos con el tema, doctor. ¿Qué le parece para hablar acerca del golpe de calor? O sea, ¿qué entendemos por golpe de calor? ¿Cómo se presenta? ¿Hay síntomas en específico? ¿Qué hacer? ¿A todo mundo se puede presentar el golpe de calor? ¿Cómo nos quejamos en un momento dado? Todo suyo, este, esta voz para nuestro público. ¿Qué le parece? Adelante. Muchas gracias. Y es bien importante. Muy agradecido. Miren, el golpe de calor. Sí. Es una elevación de la temperatura corporal como consecuencia del ambiente. Ambientes muy cálidos y problemas también. ¿Sí me escucha bien? Sí, adelante. Nada más le puedo pedir un favor, este, doctor, no lo veo, nomás lo veo a la mitad. ¿Le puede mover un poquito o bajarse para que pueda tener la entrevista perfectamente bien en Zoom con usted, por favor? Ya que estamos en vivo. Si ahí esté mejor. A ver, vamos a checarlo ahorita que producción nos dé. Ahí está bien. Muy bien, doctor. Adelante, lo escuchamos. Muy bien. ¿Y se escucha clara la voz? Muy claro se escucha. Perfecto. Muy bien. El golpe de calor es una elevación de la temperatura corporal de los humanos. La temperatura corporal de los humanos es alrededor de 36, 37 grados centígrados. Cuando hay una elevación en el ambiente que iguala esta temperatura o la excede, vienen los problemas del golpe por calor. El golpe por calor, tenemos que entenderlo como una etapa más avanzada del efecto del calor sobre el cuerpo. El golpe de calor ya es una complicación neurológica seria que requiere manejo médico y algunas veces manejo de cuidados intensivos, que son los encargados de ver esta complicación. ¿Qué estamos viendo en el ambiente? ¿Qué estamos viendo en este momento? La elevación de las temperaturas. Hoy estamos teniendo, no sé, 33, 35, 37 grados, dependiendo en el ambiente. Esos 36 o 38 grados que pueden en el ambiente, el cuerpo tiene que disipar el calor. Hay varias formas para sacar el calor en exceso del cuerpo. Hay que entender que la temperatura del cuerpo humano, como dije anteriormente, 36.5, 37 grados, y es una constante fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchísimas defensas para disipar, mitigar o disminuir el exceso de la temperatura corporal. Una de ellas es la evaporación, otra es la disipación y la radiación. Favorablemente tenemos en personas sin enfermedad que la evaporación, la disipación y la radiación funcionan para mantener la temperatura en esta constante de 36.5 a 37 grados. La primera etapa, para hablar de golpe de calor, tenemos que entender los efectos del calor sobre el cuerpo humano. La primera etapa es un agotamiento físico, sentimos mucha temperatura en el ambiente, sofocante, que no podemos evadir. Evadir algunas veces dos tipos de personas, están los viejitos, los que no se mueven, que se llama golpe de calor pasivo o clásico. Y existe por otro lado el golpe por calor de esfuerzo que se da en corredores de maratón, en militares, en gente expuesta a temperaturas elevadas, carpinteros, soldadores y gente del ejército que están sometidas a exceso de esfuerzo físico. Eso es el tipo 2, golpe de calor o por esfuerzo, maratonistas o gente joven que se expone a temperaturas altas y altos rendimientos físicos. El inicio de todo es con alteración, debilidad, el agotamiento que están la gente y que simplemente cuando empieza a sentirse débil, cansado, hay que retirarlo del lugar. Hay que, si está expuesto al sol, en caso de los viejitos, en personas de la tercera edad o en caso de algún deportista, tenemos que alejarlo inmediatamente. Entonces, es una debilidad. El segundo es un agotamiento, que la persona tiene que estar en cama porque ya siente mucho cansancio, siente dolor de cabeza, siente una debilidad importante. Y por definición, el golpe de calor es la tercera etapa, que es lo anterior, la debilidad, el cansancio, pero ya con alteración a la conciencia, que es una emergencia médica. ¡Qué barbaridad! Sí. Adelante, doctor. Existen factores de riesgo, obviamente los niños, los extremos de la vida, niños que permanecen en carros con temperaturas al interior de los coches muy elevadas, o los personas de la tercera edad, que están en asilos, en lugares donde ellos no pueden entender o percibir el aumento de la temperatura corporal, los dos extremos de la vida son más susceptibles y no hay que perder en cuenta que los jóvenes o los adultos que están expuestos a temperaturas elevadas en el medio ambiente, dijimos 36, 38 o 40 grados en el medio ambiente, el cuerpo tiene que echar de varios mecanismos para poder sacar ese calor y que no le afecte porque es una constante que como humanos debemos de mantener. Existen personas especiales ahora vulnerables como son los obesos, los pacientes con diabetes, personas con hipertensión, enfermedades del corazón, del hígado, del riñón, que se vuelven muy susceptibles a presentar golpe por calor. El consejo general es que tenemos que evitar los climas extremos, consultar las condiciones climatológicas, beber líquidos apropiados a cada caso, le digo apropiado porque un joven que no tenga ninguna enfermedad puede tomar los líquidos, generalmente líquidos en electrolitos, más o menos una relación de uno a tres, me tomo tres soluciones o aguas y uno de suero puede ser, dependiendo de cada caso, pero en especial los enfermos del corazón, enfermos del riñón, diabéticos, hipertensos o enfermos del pulmón, son muy susceptibles por lo que tenemos estas enfermedades que tenerlas muy en cuenta para poder prevenirlas y tratarlas de manera adecuada. Por ejemplo, los que hacen ejercicio, se recomienda que no hagan ejercicio entre las 10 y las 5 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde, en pleno calor o calor extremo. Consultar muy importante las condiciones climatológicas de la ciudad, muy importante hacer caso a las indicaciones, vestir ropa ligera en ese tiempo de calores, fresca, proteger la cabeza de manera adecuada, tomar, ingerir alimentos ligeros, no beber alcohol, no beber estimulantes, porque tanto el alcohol como los estimulantes nos favorecen el golpe por calor. Evitar el sol directo, descansar durante unos minutos y refrescarse a la sombra en lo posible. La gran ventaja que tenemos, contamos con áreas verdes, auxiliarse en áreas verdes. Se ha visto que el calor disminuye de manera importante cuando nos acercamos a un árbol. Aclimatarse gradualmente al calor, eso quiere decir una persona que esté en condiciones de poder aclimatarse, salir poco a poquito y protegido, hidratado para poder prevenir. Y en caso de duda, se recomienda que acuda con personal de salud que están entrenados y tienen conocimiento de lo que se debe hacer en caso de una enfermedad por calor. Entendiendo hasta la enfermedad por calor, que es leve, dijimos, es una debilidad, agotamiento, dolor de cabeza. Primera etapa, segunda etapa, es ya más avanzado con postración en cama, no puedo mover, pero estoy consciente. Y la tercera, el motivo de nuestra plática es el golpe por calor, que es alteración a la conciencia, coma, convulsiones inclusive, y relacionados a una exposición a altas temperaturas. Muy bien, doctor. Pues esto ya está muy, pero muy bien explicado. Es bien importante que lo tome en cuenta nuestro público, tanto para los bebés, los niños, el adulto mayor, los jóvenes. Ya como usted lo mencionó, que pueden tomar también sus sueros en un momento dado y consultar a su médico o en cualquier centro de salud. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Si queremos más información, su número telefónico. Adelante, lo escuchamos. Sí, estoy con mucho gusto para atender en lo que podamos ayudar en nuestro servicio, el servir. Acuérdense que para nosotros es muy importante y poder ayudar en lo que sabemos. Me encuentro, yo estoy médico adscrito al servicio de medicina interna en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y mi teléfono, el teléfono de la institución es 3614-55-01, con extensión 49-167. Correcto. Repito, 3614-55-01, con la extensión 49-167. Gracias, doctor Miguel Ángel. Miguel Ángel Buenroso. Gracias, que esté muy bien. Saludos, gracias por recibir esta llamada de Arriba Corazones. Que esté bien. Saludos a la familia, doctor. Gracias. Bonito día. Es un placer y estamos para servir. Gracias. Bueno, padre Memo, lo despedimos, despedimos porque ya se tiene que ir. Así es. Nos despedimos con la bendición, ¿qué le parece? Para que el Señor los bendiga durante este día y los siga acompañando durante todo este mes, la bendición del Sagrado Corazón. La bendición de Dios Todoporoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Cuídense mucho. Gracias, padre. Con esto nos vamos unos mensajes y regresamos con el licenciado Lozano. Vámonos. Y vete a Ortiz. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de ocho millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al treinta y uno veintiuno cuarenta veinticinco o envía un correo a contacto arroba arribacorazones punto com. Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Sé parte de un grupo con más de veintiocho años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al treinta y uno veintiuno cuarenta veinticinco o manda tu currículum. Contacto arroba arribacorazones punto com. Bueno, regresamos. Vámonos con el licenciado Lozano. Vámonos con nuestro tema, Lick. Adelante, lo escuchamos. Ahora ya hablando serio. Ya no hago payasadas, ya no me toco la cabeza, ya no hablo como el pato Donald. Muy bien. Mira, el día de hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor aquí en la ciudad no es tan común, que son las servidumbres. Y hablar de servidumbres es en donde existe un predio sirviente y un predio dominante. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un ranchito, pero no tengo forma de acceder. Entonces yo puedo exigirle al que está a bordo de carretera de paso que me dé oportunidad de tener un paso hacia mi predio. Y él va a constituir una servidumbre de paso para yo poder llegar a mi predio. Tenemos mucho de eso, los caminos a cacosechas, en muchos casos son servidumbres de paso. Y estas podemos hablar de diferentes, pero voy a hablar de dos. La legal, la servidumbre legal, en donde por ley tenemos que dejar esa servidumbre de paso. Un condominio tiene una servidumbre de paso, una copropiedad tiene una servidumbre de paso. Soy dueño de todo, todos somos dueños de todo, pero sin embargo dejamos un área que es un área común y esa es una servidumbre de paso para poder tener acceso. Pero de esa servidumbre no somos dueños. No somos dueños. Muy bien. Y lo digo esto porque me llegó ayer un caso y hoy lo van a ir los clientes y de ahí resultó, el señor compró un predio de 700 metros y le dieron una servidumbre de paso de 300 y tantos metros. Ahora quieren que venda él los mil metros. Dice, espérate, yo no soy dueño de los mil, soy nada más de esto. No, es que tiene esta servidumbre. No, la servidumbre no le pertenece al predio sirviente. La servidumbre pertenece al predio dominante. Y esas son las servidumbres voluntarias. Cuando yo constituyo un derecho de paso hacia otra persona, les hago una servidumbre de mi predio a favor de ellos, para que les sirva a ellos. Esto es muy común, sobre todo en los terrenos rústicos, en los ranchos, donde tenemos ahí un caminito que nos dejan pasar de otro rancho a mi rancho. Entonces, esas son las servidumbres de paso. Aquí, en las copropiedades, es en donde se utiliza. Ahí vemos, por ejemplo, ahí está una servidumbre, puede continuar después de ese cancel la servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque de ahí, por ejemplo, en el pueblo donde yo soy, está el rancho de un tío y por él entran hasta la presa. Es un camino a la presa del pueblo. Es una servidumbre de paso donde todo el mundo puede entrar, pero siempre y cuando tengan un predio dominante. Dominante. Que ellos necesiten pasar obligatoriamente por ahí. Si no, hay que checarlo. ¿Usted nos puede orientar respecto a esto, licenciado? ¿Dónde lo podemos encontrar? Al 36 16 0279. Gracias, Lick. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Lick. Bueno, vámonos inmediatamente con la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, nuestra dermatóloga militar, que está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Una atenta invitación porque tenemos promoción exclusiva. 12 meses sin intereses, puedes apartar tu promoción con el 50% del total del tratamiento o puedes realizarlo cuando tú lo prefieras. Es muy importante que sepas que tenemos tratamientos de rejuvenecimiento, alternativas también de la toxina botulínica, el ácido hialurónico y mucho más. Y también tratamientos dermatológicos. Recuerda, manda tu WhatsApp al 33 31 40 16 08 o bien al teléfono 33 31 25 10 77 o síguela en Instagram como Arroba Dermapati Herrera, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave azul. Para mayores informes, diríjase al 33 38 23 17 38, 33 38 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Pie in the Sky, besos, panqués, galletas, pies, pasteles de todos los sabores. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, llama para que te manden tu pastel o recógelo. Al 33 36 11 01 15, 33 36 11 01 15, Sotano 2 de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Bueno, ya estamos listos y preparados. Vámonos con Salvador y Betty Ortiz. ¿Qué nos tienen? Adelante. Y bueno, muchas gracias, Ceci. Estamos en época de calor y seguramente todas nuestras hermosísimas mujeres que están por ahí en casita, donde quiera que se encuentren, querrán saber cómo es que es mejor vestirse en este momento, qué es lo que está de moda, qué es lo que puede funcionar. Y para hablarnos de este tema acerca de blusones y blusas de encaque, así de esas padrísimas que no deben de pasar de moda, se encuentra conmigo nuestra experta, Betty Ortiz. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, Salvador. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Pues efectivamente eso que tú dices. Es muy importante que aunque estemos en casa, sean mínimas las salidas. Nosotros nos arreglemos desde muy temprano. Es increíble porque eso nos va a ayudar a generar endorfinas, a sentirnos de mejor humor y a estar muy, muy a gusto en casa. Bueno, pues tenemos aquí unas propuestas en las que tenemos un blusón que viene siendo sin manga, asimétrico, en color gris. Está muy fresco para esta temporada y me encanta la idea de combinarlo con unos pantalones que vienen siendo tres cuartos o pesqueros que se le llaman, porque es algo muy fresco y muy padre, muy elegantito, muy mono para estar en casa. Bueno, tenemos aquí otra imagen en la que tenemos una blusa de camiseta. Fíjate nada más qué soltura, qué delicia para las chamacas. Viene siendo abierta de los lados con un escote pronunciado al frente. Es muy cómoda, muy fresca también y pues qué mejor que con unas leggings bien pegaditas para las chicas y un taconcito muy ligero, pues van a sentirse súper bien. Y se ven espectaculares. Además, se ve espectacular. Ahora, aquí vamos, que dicen, bueno, pero si yo soy una persona más llenita, ¿qué pasa, Betty? Yo quiero a que me des a mí también alguna propuesta, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una blusa asimétrica en la que podemos enseñar hombro que queda así como muy sexy. Y si uno de nuestros brazos tiene un poquito de más grasita o en la cintura tenemos más grasita, más longita, pues fíjate qué padre, porque esto está amplio de la cintura. Es un anudado que nos deja que tenga caída la tela. Y muy importante esto, si nosotros ya tenemos volumen en la parte de arriba en nuestra tela, pues la parte de abajo que sea algo un poquito más pegadito y queda padrísimo este color turquesa, que es lo personal, es de mis preferidos con un pantalón blanco. Otro. Esto está súper cool, pero para el fin de semana, ¿eh? Por favor, es un blusón de algodón color azul cielo, muy padre, con unas bermuditas en blanco, muy desgarraditas del frente, pero muy importante, este tipo de blusones tan largos, tan amplios, sí son recomendables nada más para personas con mucha estatura. Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, tenemos por ahí otra propuesta. Este es algo muy tierno, muy, muy, que en lo personal a mí me encanta. Viene siendo un algodón con un estampado como en transparencias. Es una blusa que va pegada hasta el busto como estilo imperio y de ahí lleva sueltita, sueltita, con una manga tres cuartos. Hay que tomar en cuenta que esta tela es súper fresca y puede quedar con unas bermudas o con unos jeans perfectamente. Y andamos muy bien arregladas. Ahí tenemos otra propuesta. Fíjate, Salvador, que a mí es de estilo de encaje informal. En este caso es una blusa vintage. Es algo que se me hace tan tierno, tan dulce, tan fresco también. Es una manga que en realidad, aunque sea larga, como es encaje, no vamos a tener nada de calor con una terminación de unas escarolas. Lo podemos usar con un jeans o cualquier tipo de pantalón. No sé si hasta ahí, ya por último, esta imagen a mí me encanta. Me encanta. Es padrísimo. Fíjate que esta blusa la pueden hacer en máquina o la pueden hacer a mano, la pueden tejer. Y es un algodón sumamente fresco. Está padrísimo el estampado de enfrente, que es como una especie de un círculo con unos pétalos. Y para las chamacas queda ideal como está aquí, con el shortcito. Muy cortito, muy coqueto. ¿A poco no se ve linda la chica? Pero se ve padrísimo. Y si es una señora, pues se lo puedo poner con los pantalones. Sí, claro que sí. Hoy también, si tiene la confianza y el cuerpo de alguna manera, lo puedo utilizar también con shortcito. Por supuesto que sí, con su shortcito también. Bueno, pues todo esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que estar muy bien arregladas en casa desde la mañana. Y muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Fíjate, bien, tengo por aquí un recado que nos llega. Dice Lidia Karina. Saludos para Betty Ortiz. Es una señora súper, súper guapísima. Ay, qué linda. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Estamos de acuerdísimo contigo. Siempre súper elegante. Una señora que siempre luce espectacular y que agradecemos esa parte. Porque de veras es algo que también los hombres debemos de agradecer porque nos da felicidad verte así de guapa, verte siempre tan vibrante. Y bueno, gracias por todo eso que nos regalas, Betty. Muchas gracias. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar si queremos un poquito más de asesoría? Mira, mi correo es Beatriz Ortiz arroba hotmail punto com. A cualquier duda que tengan la pueden consultar, pero ya medito, acuérdense que ya les estoy diciendo, pronto pues ya nada más que se pueda ya reactivaremos los cursos directamente. Por supuesto que sí, ya muy pronto estará Betty en total, total circulación. Gracias por estar con nosotros, Betty. Y nosotros nos vamos con Ceci porque tenemos mucho más para ustedes aquí en Arriba Corazones. Vamos para allá. Gracias. Muchas gracias, Salvador y Betty. La Universidad Católica. Y vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepas que el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Urgencias, comunícate, manda tu WhatsApp al 3316-140042 o llamas tu cita al 3336-165711. Y estamos en Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Bueno, les comento a todo nuestro hermoso público, hoy es el Día Mundial de la Seguridad Vial. El día de hoy tenemos, bueno, un gran invitado, un invitado que ya se encuentra con nosotros. Es el licenciado Saúl Alveano. Él es director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. Vamos a platicar con él que nos diga qué entendemos por seguridad vial. ¿Qué es la seguridad vial? Que a mí esto se me hace muy importante para tomarlo en cuenta. Y sobre todo, bueno, pues por ser el Día Mundial de la Seguridad Vial. ¿Cómo está, licenciado? Me da mucho gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que está muy ocupado, pero aquí lo más importante es darle información a nuestro público. Bienvenido, abrazos, saludos. Lo escuchamos. Gracias, buenas tardes, Ceci. Bueno, pues platicarle a tu audiencia, a tu público, que es un día muy importante para nosotros. Este día conmemoramos la seguridad vial y para poner un poquito en contexto a la gente, normalmente imaginamos a la seguridad vial como únicamente lo que sucede entre dos vehículos que colisionan en la calle. Seguridad vial tiene que ver con garantizar sobre todo la integridad física de las personas cuando nos hablaramos de un punto a otro punto, ya sea en auto, en bicicleta, en motocicleta, en transporte público, transporte de carga, ¿no? Y es bien importante que entendamos esto porque de pronto nuestro enfoque va hacia responsabilizar, más allá de identificar que, uno, somos vulnerables, es decir, cualquier impacto que supera nuestra capacidad de absorber, ese impacto va a generar algún tipo de lesión de gravedad o incluso puede generar la muerte. Y el segundo punto es que todos cometemos errores. Es muy común que vayamos por la calle solamente identificando lo que el otro está haciendo mal, lo que el otro cometió en cuestión de error y de pronto nos volvemos verdugos, ¿no? Es decir, porque el otro cometió un error ya nos da por decir, bueno, es que por eso luego los lesionan en la calle. Y es bien importante esto porque tenemos que entender que, sobre todo, tenemos que proteger la vida. Entonces, estos dos elementos, el hecho de que somos vulnerables y de que cometemos errores, es el centro de lo que ahora desde la Secretaría de Transporte estamos implementando en todo lo que respecta a las acciones, sobre todo en cuestión de transporte público. Ahora, nosotros para tener todo este tipo de información, ¿qué es lo que debemos de tener? Como que no tenemos educación vial, licenciado, y esto se me hace muy importante, y sobre todo ahorita que estamos viviendo una situación muy difícil, también tomarlo en cuenta porque sí vemos que hay bastantes errores al manejar o que la gente anda acelerada, en fin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos pueden orientar? Bien, pues es importante mencionar el esfuerzo que está haciendo la Secretaría en cuestión de capacitación. Poco a poco hemos ido actualizando los cursos que se dan. Actualmente, si bien por la cuestión de la contingencia, no hemos podido abrir cursos tan grandes. El hecho es que una vez que podamos retomar esa actividad, ya lo hacemos con los operadores de transporte público. Hace poco se comentaba cómo la Univa está emprendiendo esta capacitación en línea. La Secretaría de Transporte, en cuestión de, por ejemplo, la capacitación hacia conductores de transporte público, está en este formato en línea en el cual reducimos el riesgo del contagio de los operadores, también hay que cuidarlos a ellos, dado que ellos son quienes nos trasladan de un punto a otro día a día. Entonces, con ese modelo lo que estamos haciendo es mantener la actualización en cuestión de capacitación a los conductores. Y de nueva cuenta, una vez que retomemos las actividades, pues con el público en general, podremos retomar esas actividades. De igual forma, estamos generando un módulo que pronto podremos dar a conocer que será este curso en línea también para conductores de automóviles y de camionetas. Perfecto, pues esto me encanta. Estaremos en contacto, licenciado, para tener más información sobre esto, para tener ya los cursos, la capacitación en línea, que es interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por darnos esta información para todo nuestro hermoso público. Que esté bien, estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesitemos, aquí estamos. ¿Sale? Gracias. Con ustedes, con los otros y así sucesivamente. Muchísimas gracias. Que esté bien. Gracias a ustedes, un saludo. Bye, saludos. Bueno, con esto vámonos a unos mensajes y regresamos porque tenemos la sección de repostería. Ya llegó nuestro médico oftalmólogo también, por si tienen alguna pregunta que hacernos aquí, al 3317-400-906. Llamen inmediatamente y ya estamos teniendo bastante participación de nuestro público. Gloria Rodelán dice, saludos para todos, los quiero igualmente. Juan Santacruz, saludos, buen día. Carla Torres, los veo por Facebook, muchísimas gracias. Ros González dice, saludos, me gusta mucho su programa. Marichuy dice, saludos, un abrazo para todos, gracias Marichuy. Alma Rosas dice, saludos a todos en el estudio. Vicky Baeza, saludos, buen día. Silvia Martínez, un saludo cordial para todo el equipo. Luna Galván también nos manda a felicitar, excelente día y saludos para todos, gracias. Isabel de Anda, buen día, saludos para todos. Y Guillermina Gutiérrez dice, buen día, saludos para todos en el programa. Gracias por toda su participación, por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos a esta pausa y regresamos. Pudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar en casos más avanzados. Arriba Corazones te da estas recomendaciones. Chécate, cuídate, hidrátate, ejercítate, come frutas y verduras. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823 1738. 3823 1738. Evita el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Bueno, continuamos en Arriba Corazones, siga participando aquí al 33 17 400 906. Vámonos a nuestra sección que esperamos siempre. Repostería, adelante. Así es Ceci, definitivamente una de las secciones más gustadas y sobre todo por un servidor y más cuando se encuentra con nosotros nuestra queridísima, queridísima Irma Casillas, que el día de hoy nos trae un postre totalmente delicioso. ¿Cómo estás Irma? Muy bien, ¿y tú? Pues feliz, oye, porque el día de hoy vamos a preparar un... Unos roles de canela. Unos roles de canela. Ay, Chabelita, con lo que me gustan a mí los roles, vamos a echar un rol, pero de canela. Sí, así ya dijiste. Sí, bueno, el día de hoy, buenos días, el día de hoy vamos a preparar unos roles de canela que van a quedar muy ricos. Yo ahorita les voy a decir cómo lo van a hacer en casa. Les traje ya la masa ya preparada, pero ahorita les voy a decir los ingredientes que van a necesitar, ¿sale? Necesitamos 250 gramos de harina cernida, acuérdense que es importante, hay que cernir su harina. Son 18 gramos de levadura fresca. Si usan levadura seca, va a ser un sobre. 90 gramos de azúcar, media cucharadita de sal, dos huevos, 60 gramos de margarina para danés. Esa margarina así la piden, sí, que sea para danés. Si no tienen, en dado caso que no la tengan, pueden usar mantequilla. Una cucharada de canela, 200 mililitros de leche, canela molida extra, huevo extra, manteca vegetal extra y harina extra también. Eso sería para estirar su masa. Eso es lo que necesitan. Perfectísimo, esos son los ingredientes que necesitamos para hacer unos deliciosos roles de canela. Y bueno, pues ahora sí que manos a la obra o te agarré con las manos en la masa, ¿de qué se trata? Bueno, miren, déjenme les explico rápido. Yo les traje ahorita la masa sobre todo para que vean cómo lo vamos a elaborar. La masa sí les va a quedar. ¿Qué es lo que van a hacer? Todos los ingredientes antes mencionados, excepto el huevo extra, excepto la harina extra y el azúcar extra, se van a mezclar todos. Lo van a batir en su batidora como aproximadamente 5 o 10 minutos o lo pueden hacer manual. Si lo hacen manual se van a atar un poquito más, pero también nos queda, no hay problema. ¿Cómo vamos a saber que ya está? Yo traje ya la masa para decirles cómo se van a armar, ¿sí? La masa tiene que estar elástica, ¿sí? Que se estire un poquito, que se estire, que no se nos pegue. En dado caso que se nos pega hay que ponerle un poquito de harina, que es lo que yo traje, ¿sale? Entonces, esta masa tienen que dejarla, aun cuando ya la mezclaron o la batieron, tienen que dejarla reposar a que doble su volumen o que la levadura se active. Cuando eso suceda, lo que vamos a hacer es vamos a estirarla, ¿sí? Yo voy a empezar, voy a ponerle un poquito de, ya que subió la primera vez, vamos a estirarla, ¿sale? Ándale. Voy a estirarla con un poquito de harina. Lo que quiero mencionarles, que para mí esto es importante, es el cómo se hacen o se montan los roles, ¿sale? Perfectísimo. Y bueno, pues ya estamos viendo aquí cómo se va estirando nuestra masa, que tiene una textura, no la he sentido, pero de apariencia se ve muy rica y relajante, ¿no? Sí, se ve muy suavecita, así es como nos debe quedar, ¿sale? Entonces, bueno, no hay que dejarla tan delgada, ¿sí? La masa, ¿sale? Sí, en dado caso que se nos pegue, le voy a poner un poquito de harina para que nos deje trabajarla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo mi huevo aparte, mi azúcar, mi canela y lo pueden poner arándanos, nuez, pasas, no sé, lo que a ustedes se les antoje, ¿va? Me parece muy, muy bien. Ok, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando yo tengo ya mi masa estiradita, que no esté muy delgada, voy a barnizar con mi huevo. Es importante aquí que usen el huevo completo, que no vayan a usar la pura clara, porque acuérdense que los que les decía, acuérdense que el huevo en la repostería es el pegamento, ¿sí? Vamos a mezclar. Y aparte, le da ese brillo, ¿no? Ese barnizado que le pudiéramos llamar. Sí, así es, ¿sale? Vamos a barnizar aquí. Enseguida le vamos a poner nuestra azúcar, nuestra canela, ¿sí? Ya esto también es, pues, al gusto de cada quien, lo suficiente o lo que queramos. ¿Azúcar normal del estándar? Puede ser del estándar, puede ser refinada o puede ser mascabado, cualquiera de esas nos sirve. Y en el perno de los cascos, a lo mejor quiero ser hipócritamente hipócrita y decir, no quiero engordar, ¿le puedo poner azúcar, algún suplemento? Sí, también, pero poquita, ¿no? Acuérdense que esa es muy fuerte. Ah, muy bien. Sí, entonces no hay que ponerle tanta, porque si no, en vez de endulzar nos va a amargar el postre. Oh, ajá. Entonces, sí, a esa sí hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Perfecto. Ya le puse canela, ahora le voy a poner nuez. Ajá. Aquí, ¿a ti qué te gusta, Chava? A ver, la pasa, aranda, ¿no? Híjole, yo amo el chocolate, por ejemplo. Sí, ya somos dos. Sí, yo soy un chocolatero de hueso, de hueso chocolate. Sí, yo soy igual, yo soy igual que tú. La verdad es que sí, a mí también me encanta. Bueno, es por eso que yo traje chocolate, ¿sales? Para que veas. Yo prefiero el chocolate que los arándanos y las pasas, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner un poquito aquí de chocolate. Mucho, 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 mucho. Un poquito no, mucho. Mucho, 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 mucho chocolate. Sí, la verdad es que yo soy chocolate. Le vamos a poner chocolatito, ¿sí? Muy bien. Y enseguida, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar, voy a hacer un rollito. Voy a tratar de quitarle como el exceso de harina. Voy a cerrar, voy a apretar un poquito y cierro, ¿sale? Completamente. Ok, listo. Aquí ya sería como mi rollo de mi roll de canela, que es lo que voy a trabajar. Yo tengo aquí mi molde engrasado y enharinado, ya está listo. Aquí los puedo yo hacer o los puedo hacer en una charola donde ustedes gusten, ¿sí? Entonces, este enseguida de aquí yo lo voy a cortar. Muy bien. También igual, del tamaño que yo quiera. Excelente. Sí. Los voy a ir cortando. Acuérdense que esto tenemos que dejarlo, trae levadura a esta masa, hay que dejarla, hay que volver a dejarla que repose, ¿sí? Muy bien. Cuando yo tenga ya mi rollito, lo que voy a hacer es que mi punta la voy a pasar para abajo y la voy a abrir como un poquito para que se abra la parte de arriba. Y lo voy a colocar. A ver, va a ver. Hago lo mismo. Esa parte. Tomo la orillita, la pongo hacia abajo y abro la parte de arriba, ¿sí? Ándale. Ok. Hay que ponerlos juntos, tienen que quedar juntos para que a la hora que horneen se peguen, ¿sí? Se haga una sola pieza entre todos. Así es, correcto. Esa es la idea, ¿sale? Igual hago lo mismo. Oye, Irma, ¿y cómo cuánto me puedo gastar yo para hacer estos rolls tan deliciosos? Mira, la verdad es que es muy poco, ¿eh? Yo creo que unos 50 pesos, honestamente, no te puedo decir porque tengo yo, pues, esto en mi casa. Todos los ingredientes, pero... Pero un aproximado, digo, no tiene que ser exacto. Pero aproximadamente yo creo que sí, unos 50, 60 pesos es lo que te andas gastando más o menos, ¿sí? Pero de súper primer nivel, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, bueno, aquí ya sería esto, aquí lo que voy a hacer sería barnizarlos. Ok. Sí, los vuelvo a barnizar un poquito para que, acuérdense que quede doradito, ¿sí? No, bueno, ya esto está tomando un... Híjole, es que es esa estampa que me brindan estos rolls. Y bueno. Y aquí lo vamos a hornear. Este hay que dejarlo reposar un poquito, otro tiempo que vuelva a subir, una media hora aproximadamente. Lo vamos a hornear a 180 grados por 20 minutos aproximadamente. ¿20 minutos y ya? ¿Y cómo nos quedaría? A ver, tú muéstranos. A ver, yo quiero mostrarles cuál es el resultado de todo este trabajo que nos ha hecho el favor de hacernos Irma. Finalmente, yo veo que tiene una parte líquida. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahí les va. ¿Qué pasó? Aquí yo le puse el glacé, yo ya se lo coloqué. Y también en lo personal, algo que me gusta es como con tres leches. Las tres leches o las pueden hacer o las pueden comprar ya hechas. Como ustedes gusten, cualquiera de las dos. ¿Cuál es las tres leches? Las tres leches es leche condensada, leche evaporada y media crema. Así nada más mezcla y sería todo. ¿Se calienta o algo? Así nada más. No, no, no. ¿Tal cual? Tal cual. Bueno, y ese es el resultado de lo que yo me voy a comer. Lo puedes bañar con sus tres leches y quedan deliciosos. Bueno, ya no. Yo lo quería probar. Mira, ya lo estaba bañando, diciéndole, mira cómo vas a quedar. ¿Sí saben cómo se prepara un rol? ¿Cómo? Se dice, mira, te voy a comer. Ah, la verdad. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo. ¿Me permitas este? Claro, adelante para que me digas cómo quedó. Este, ¿me regalas tus datos en lo que yo me preparo mi delicioso rol? Claro que sí. Bueno, mi teléfono es 3317-5484-32 y en mi página de Facebook estoy como Dulce Hogar Casa de Repostería. También recuerden que me pueden seguir en YouTube como Chef Irma Casillas y bueno, espero que les guste y lo puedan hacer en su casa. Bueno, sigue la parte interesante de esta mañana. Que es el trabajo complicado que le toca hacer a Salvador Grimaldo. Es el trabajo que realmente, ¿qué les puedo yo decir? Sé que soy envidiado en este momento por muchas personas. Se me hace buena boca. Una, dos y voy. Oye. Esto está delicioso, la verdad. Yo me quedo con mi rol de canela. Vámonos con Ceci y hasta la próxima hora de estudio. Gracias y me ha pasado con Ceci. ¡Qué bárbaro, Salvador! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras efemérides con Marc? Adelante con esto. Efemérides. 10 de junio de 1820 deja de funcionar el Tribunal de la Inquisición de la Nueva España. 10 de junio de 1895 nace Harry McDaniel, primera afroamericana ganadora de un premio Oscar. 10 de junio de 1907, Luis y Auguste Dumieg publican las primeras fotografías a color. 10 de junio de 1971 sucede la matanza del Jueves de Corpus, en el que autoridades mexicanas asesinan a 120 estudiantes. 10 de junio de 1977, Apple Computer, presenta la Apple Segunda. 10 de junio de 1998, muere Salvador Subirán, médico mexicano fundador del Instituto Nacional de Nutrición. 10 de junio de 2004, muere Ray Charles, músico y compositor estadounidense conocido como el Genio del Sol. 10 de junio de 2013, la banda de heavy metal, Black Sabbath, lanza su álbum titulado 13. Informó para Arriba Corazones, Marc Hernández. Muchísimas gracias, Marc, por esta información. Bueno, vámonos con nuestro médico oftalmólogo, el doctor Luis Javier Cárdenas, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás, Ceci? Yo extrañándote muchísimo. Ya vi, ya vi. Ya teníamos un tiempo que no nos veíamos porque siempre es un gusto. Desde que llega uno a la puerta de Arriba Corazones, empieza la energía y sale uno con energía para el resto de la semana. Bueno, ya se vino a cargar la energía, doctor. Sí, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, conjuntivitis alérgica. Así es. ¿Estamos en lo correcto? Así es. Vamos a platicar acerca de conjuntivitis alérgica. Fíjate, Ceci, que el ojo tiene una membrana que lo recubre que se llama conjuntiva. Es una protección como una piel especial para el ojo. Y esta es la que se puede llegar a inflamar con ciertas infecciones, con parásitos. Pero en este tiempo tenemos mucha conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis alérgica es una forma en la cual esta membrana que recubre al ojo va a reaccionar de manera diferente al sol, al polvo, a la contaminación, al pelo de los animales, al pasto, a un montón de cosas. Y eso va a hacer que los pacientes inicien con mucha comezón, ojo rojo. En ocasiones se tallan y como las manos están sucias, pues también pueden infectarse y generar una conjuntivitis mixta ya contaminada por alguna bacteria. Los síntomas principales son que molesta mucho la luz, mucha fotofobia, comezón, lagrimeo y ganas de tallarse. Como siempre la recomendación es ir al médico, pero algún consejo práctico como siempre se los doy es hacer un aseo de los párpados con shampoo para bebé de la marca que ustedes gusten, pero que diga que no hay lágrimas en el shampoo, que no produce lagrimeo, porque obviamente es un shampoo para bebé. Entonces hacemos mucha espumita con nuestras manos y con las yemas de los dedos tallamos las pestañas. Esto va a generar una sensación de confort, además de que va a evitar que esto progrese. Si el cuadro llega a ser molesto e incapacitante, tenemos por supuesto que consultar a nuestro médico oftalmólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Oftalmología, quien será el indicado para darnos el tratamiento exacto. También pueden utilizar, mientras visitan a su doctor, gotas de yaluronato, es una gotita que la venden en cualquier farmacia, mientras visitan a su médico. Eso es bien importante lo que usted nos dice. Entonces, el shampoo para bebé no te afecta, te ayuda a limpiar tu ojo perfectamente bien. Absolutamente. Con eso limpiamos las pestañas y evitamos que todas las pestañas actúan como un mosquitero al medio ambiente. Evita que esas partículas se metan y disminuye un poco el malestar, porque estamos tallando las pestañas que están continuamente enviando esas partículas al fondo del saco de los párpados. Le preguntan, ¿qué pasa si se le cae un poquito de aceite de bebé al bebé? Bueno, lo ideal es que no le caiga. No, porque fíjate, Ceci, que nuestra lágrima está compuesta más de agua que de grasa. Entonces, el hecho de que caiga aceite no es que le vaya a infectar ni le vaya a inflamar, sino simplemente va a modificar la calidad de su lágrima y puede llegar a tener ojo rojo, ojo seco. Lo que hay que hacer ahí es lavar con agua de garrafón, agua muy limpia, algunas gotitas, pero de preferencia ser muy cuidadosos. Y otra cosa es no le limpien los ojos o los párpados a los bebés con aceite. Límpienle su cara con cremita, pero nada, eso es recomendación para niños y para adultos. Ningún producto oleoso, inclusive las mujeres que les gustan muchísimo el rímel o la máscara de pestañas de aceite, buscar uno de preferencia de base de agua. Desmaquillarse siempre con productos a base de agua, nunca a base de aceite. Y, por supuesto, los niños que su piel es tan delicada, la piel de los párpados mucho más delicada, no utilizar cremas ni aceites en sus párpados. Perfecto, doctor, está dando consultas, podemos comunicarnos con usted. Sí, muchísimas gracias, Ceci, ya estamos de regreso, estamos trabajando de manera normal con todos los cuidados que se nos han normado. Desinfección, obviamente, todos los consultorios. Estamos a sus órdenes en el 3642-4333. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, saludos a la familia. Gracias, igualmente, Ceci, un gustazo verte. Gracias. Oigan, vámonos inmediatamente con Dulce Vega. Estudia con Dulce Vega, maquillaje profesional, automaquillaje y peinado. Les recuerdo, tenemos dos sucursales, una en Chapalita, 3311-1552-43. Estamos también, la otra sucursal en Zapopan, WhatsApp, 3323-1201-48. Puedes comprar también sus productos en línea, www.dulcevega.mx. Dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, pie in the sky? Besos, galletas, panqués, pasteles de todos los sabores, pies riquísimos. Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 3336-1101-15. Se llama para que pases por él o te lo envían, 3336-1101-15, Sotano 2, de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the sky, presente con nosotros. Bueno, a seguir participando aquí al 3317-400-906. Vámonos inmediatamente con nuestra psicóloga, nutrióloga, la licenciada Carla Lizárraga, que ya está lista y preparada para hablarnos de un tema muy interesante. Los regalos de un padre o los regalos para el Día del Padre, que esto es muy importante. ¿Cómo estás, Carla? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida. Feliz de verte, Ceci, a la cerca y a la distancia, una guapura que se expresa de barbaridad. Gracias, mi muñeca, gracias por todo tu apoyo. Importante, los regalos que nos da papá, ahora que viene el mes del papá, y que hay que hacerle un tributo a los padres, porque si no se les da la importancia y el aporte que ellos nos hacen a nosotros como hijos, o el aporte que hacen nuestras parejas a nuestros hijos. Y bueno, fíjate que la madre de todos es sabido que nos acerca al mundo de los afectos, del amor, del corazón. Pero el padre lo que hace es, nos da y nos abre a lo que es el mundo exterior. Es muy importante agradecer porque el padre, gracias al padre, nos brinda lo que es la autonomía y la seguridad. Gracias a que ellos son más arriesgados, nosotros como niños o nuestros niños se arriesgan a hacer las cosas. Gracias a ellos es que la mayoría de las veces, la primera vez que hace algo el niño, como andar en bicicleta o en patín, o cuando se arriesga algo, es cuando está el padre. A lo mejor la mamá lo enseña, le da protección, pero este no querer que sufra el niño, no querer que le duela, este vínculo tan grande que tenemos las madres con nuestros hijos, muchas veces merma la autonomía. Y cuando viene la figura paterna y nos da ese apoyo, nos abre al mundo y nos da seguridad. Entonces nos brinda autonomía, seguridad y nos abre, gracias a los padres, a la realidad de la vida. Las madres queremos proteger y tenerlos aquí con la garantía y la seguridad de que no les pase nada. Y llega el padre y como son más arriesgados, nos abre y nos muestra el mundo tal cual es. Otra de las cosas que nos apoyan los padres, gracias a que ellos no son tan sobreprotectores y no dan todo aquello inmediatamente a lo que piden nuestros hijos, gracias a eso nuestros hijos tienen el autocontrol. Gracias a eso les da, les regala dosis de frustración y que eso que permita que nuestros hijos, adolescentes, niños tengan mayor seguridad cuando el padre está cerca. La invitación es festejar a los papás y a las mamás darles el tiempo y el espacio a los padres porque muchas veces no queremos, no me le grites hacia mi niño, no le hagas, y mermamos la actividad que tiene el padre. Muchos padres prefieren ya no meterse o no estar ahí, no porque no quieran, sino porque la madre nada más está criticando y sobreprotegiendo y metiéndose en esta relación que hay que dejar, disfrutar. No pasa nada al niño si le grita fuertecito, si le habla más fuerte y con esa sobreprotección, eso les da seguridad, garantía y los hace fuertes ante el mundo, ante la sociedad. Fíjate, Carla, que tienes toda la razón, de veras, sobreprotegemos a nuestros hijos con los papás, pero hay que soltarlos, o sea, que haya de dos, ¿no? Que haya de dos, ajá, y que siempre las aportaciones de un padre ahí están y hay que darles la oportunidad y agradecerles esa fortaleza, esos gritos, esa seguridad con que muchas veces te enfrontan los padres, te hace fuerte y te hace, el mundo no es color de rosa como a veces queremos ponérselo a nuestros hijos, nosotros como mamá. Y el padre llega a dar esa fortaleza y esa energía y esa seguridad. Y entonces darle chance a los papás que hagan su trabajo. Muy bien, Carla, estás dando consultas, platícanos, danos tu número telefónico, por favor. Estamos dando consultas ahorita por la contingencia en línea y bueno, el teléfono es 33-11-12-1974. Gracias, Carla, nos vemos para la próxima semana con más temas, que estés bien, saludos, gracias por todo tu apoyo, besos, gracias. Besos, bye. Bye. Bueno, les recuerdo, no he hecho WhatsApp, 33-17-400-906. Jesús Ponce le dice a Irma, saludos a mi hermosa esposa de su fan número uno, te amo, hermosa mía. ¿Dónde anda Irma? ¿Ya se me salió? Lidia Karina, hola, buen día, saludos para todos y para la preciosa Ceci, muchas gracias. Bueno, Kalani dice, excelente miércoles para todo el estudio. Alejandra Gastelum, ya me hacías falta, de Ciudad Obregón, que pasen un bonito día, corazones. Nora Partida nos manda saludar. Con esto vámonos a unos mensajes porque ya tenemos la sección de manualidades de Agabi Gaby. Adelante con esto. ¡Aplausos! Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38. Evite el exceso, consuma frutas y verduras. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Arriba Corazones, la mejor revista de entretenimiento para ti y tu familia. Cocina, medicina, belleza, cartas, manualidades y mucho más. De lunes a viernes a las 11 de la mañana con Cecilia Nerid y su equipo de colaboradores. En Porti TV. Bueno, regresamos. Vámonos a nuestra sección de manualidades. Adelante. Manualidades. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, ya me encuentro aquí más que feliz porque estamos en una sección muy importante. Ahorita que está usted ahí en casita, es importante que se mantenga ocupado, ocupada, entretenido. Y sobre todo que se ponga creativa porque viene el Día del Padre. Y un regalo que usted debe hacer, obviamente, es esto que nos va a enseñar Mayrita Pérez. ¿Cómo estás, Mayrita? Hola, muy, muy bien. Gracias. Hola, no te cambié. Es que hoy es día de Mayra, ¿sí sabías? Sí, los viernes. Mayra García, Mayra Pérez, Mayra Castorena. Si viene alguien que cante y que se llame Mayra también. También. Pero bueno, bienvenida a tu casa. Muchas gracias. Y antes de continuar, déjame hacer algo porque luego por ahí se me va el avión y se me van las cabras. Chuyito, no creas que fue mala fe del esposo de Irma Casillas, no alcancé a dar tu saludo. Este, porque estaba más entretenido disfrutando de ese postre delicioso. Pero bueno, saludos a Jesucia y a Irma Casillas. Y tengo por aquí un saludo de Mario Alberto Vargas, no sé si lo conozcas, que dice, saludos para Mayra Pérez de manualidades de parte de su familia, que siga con esa sonrisa. Nechiveo. Fíjate que así es bien sonríete a tu marida, ¿eh? No, a ver, bueno, saben que los queremos mucho, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿por qué? Así es. El tiempo a premio. El detallito ahora para el Día del Papá precisamente va a ser esta bolsita. Esta bolsita nos va a servir para poner el celular, como lo tenemos ahorita aquí, y poner precisamente el cargador. A la hora que ponemos a cargar el celular, lo dejan ahí nada más colgando. Este nos va a ayudar a soportar el cargador y el celular al mismo tiempo, ¿sale? Perfectamente bien contestado. Y con materiales súper sencillos y de una manera muy fácil, como siempre trato de hacerles. Yo ya los había dado a los materiales hace como tres días. Venga, venga, venga. Ok. Va a ser un rectángulo de fieltro de 14 por 33, un rectángulo de fieltro de 20 por 14, recortes de fieltro para decorar, hilo para bordar y aguja, tijeras, pistola y barras de silicón. Y hasta ahí. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, algo que usted puede encontrar fácilmente y regalarle a su papi. Esto, obviamente, acompañado del celular para que valga la... ¡No, no, no, no! Espérame tantito, espérame tantito. Eso, eso era sorpresa. Ok, perdón, 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 perdón. Ok, empezamos con los rectángulos como la base de nuestros patrones. En el patrón de 14 por 33, nuestro rectángulo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar a una distancia de 3 centímetros un cuadrado de 4 por 4 y este cuadrito de aquí de adentro lo vamos a recortar. En el otro extremo vamos a hacer una línea a 3 centímetros hacia adentro de nuestro rectángulo con una profundidad de 5 centímetros y vamos a cerrar un triangulito a 1 centímetro. Acuérdense que esto es preferible hacer nuestros moldes para ir directo a nuestro trabajo en el material y no echarlo a perder. El mismo paso que hicimos en el rectángulo grande lo vamos a hacer en el rectángulo pequeño de 14 por 20 a 3 centímetros con un margen de 3 centímetros. Vamos a hacer un cuadrito de 4 por 4 y vamos a recortar la parte de adentro. Ya dando esta explicación, les vamos a ir a cortarlo directamente a nuestro fieltro. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener esta ventanita que tengo yo aquí del cuadrito y precisamente la pestañita esta de acá de arriba. Y lo mismo en el cuadro pequeño. El cuadro pequeño lo vamos a poner, yo les sugiero aquí que sea un color que contraste para que se nos resalte la figura de la camisa que vamos a hacer precisamente. De nuestra bolsita, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Les decía que los pedacitos, los recortitos de fieltro los vamos a usar para decorarlo. En esta ocasión es una camisa, entonces la camisa le vamos a poner una corbatita y también una bolsita. La bolsita es un simple cuadrito con las puntitas de abajo recortadas para que nos pueda ubicar mejor. ¿Sale? Perfecto. En la parte central vamos a pegar nuestra corbatita y hacia un costado vamos a poner precisamente nuestra bolsita. Aquí para ubicar la solapa de nuestro cuello, ¿ya viste? Para eso es nuestra pestañita de arriba. Son unas pequeñas gotitas de silicón. Oh, my God. Así, así tal cual, ¿sale? Oye, qué padre. Ya tiene la forma. Ahora vamos con hilo y aguja. ¿Qué vamos a hacer? A darle unas puntadas para reforzar todo esto, ¿sale? Si el que va a hacer la manualidad va a ser el de los más pequeños de la casa, pueden hacerlo todo con silicón. A pegar todo con silicón para hacerlo más hábil. Si es alguno de nuestros hijos más grandecitos ya pueden coser, entonces tomamos hilo y aguja y vamos a hacer la puntada que le llaman de caballito o la de ojal. Va a ser todo al contorno y esto nos va a reforzar nuestra pieza como lo tenemos aquí en el modelo, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer en el cuadrito que tenemos en este espacio para que soporte el peso del cargador y de nuestro celular, ¿ok? Entonces va a quedar así la bolsita como lo tengo yo aquí. Un ejemplo más sería este verde que sería, si nuestro papá no es tan ejecutivo, más en cuestión deportista, entonces ahí sería otro ejemplo y una opción más para que le den ese detalle especial a papá. Oye, está padrísimo, un regalo muy especial que usted puede hacer para este Día del Padre o cualquier otro día que tenga usted algún festejo, Mayrita. Si yo quiero aprender más de todo lo que tú nos haces el favor de enseñarnos, ¿dónde te puedo encontrar? Ok, vía Facebook en Manualidades con Mayra, ahí los espero y estoy a sus órdenes para cualquier duda o sugerencia. Gracias por estar con nosotros, Mayra. Ya sabe usted que regalará el Día del Padre. Vámonos con Ceci porque aún hay más aquí en Arriba, te lo sé, vamos para allá. Muchas gracias, Salvador. Todo comienza en Obregón, vámonos con Lupito Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. ¿Qué nos tiene? Adelante. Todo comienza en Obregón y en esta joven ciudad ha iniciado el rescate de los callejones y nadie lo va a detener. Espacios deteriorados y abandonados por el tiempo hoy son muestra del talento artístico de esta ciudad. Ahora es el turno del Callejón República de Brasil, que se está convirtiendo con el apoyo de los hoteleros de la ciudad en el Callejón del Turismo. Este espacio estaba muy deteriorado y el único arte gráfico en las paredes hacía referencia a las declaraciones de amor. Hoy, en tiempos de pandemia y observando las medidas impuestas para mantener la distancia social, los artistas siguen trabajando en ese lugar y plasman su arte sobre las paredes. Estos muros pronto comenzarán a adquirir el color de la alegría de nuestra región y será un entorno digno de visitar, porque el carácter de los cajemenses trasciende por encima de la coyuntura temporal y la unidad y empeño de los gremios por salir adelante de seguro se convertirá en un ejemplo para muchas regiones del país. Muy pronto pasará esta situación y estaremos de nuevo recibiendo a nuestros visitantes con un nuevo atractivo, el Callejón Turístico. Así que esperen noticias, porque desde que se fundó esta ciudad no ha habido crisis que pueda derrotarnos y seguramente esta emergencia sanitaria tampoco lo hará. En todo tiempo, algo grandioso está pasando en Sonora. Muy bien, muchas gracias. Vámonos con Gaby. Gaby, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Tenemos participación. Brenda Milante dice, ¿cómo voy con Samuel? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que traes cambios, traes cambios radicales en cuestiones de trabajo y estás sufriendo también por cuestión de dinero, ¿sí? Pero mejoras totalmente. Aprendes algo, estudias algo para mejorar y la verdad es que conoces mucha gente que cambia tu vida. Edith Pineda, ¿estoy embarazada o lo voy a estar? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, aquí dice que probablemente si estás embarazada. Si no estás, lo vas a estar muy pronto. Debes de cuidarte mucho porque traes algunos problemas. Entonces hay que cuidarnos, no tacones, amiga. Aquí te veo que eres muy salidora, muy fiestera, no copas. Y te veo también este un viaje en puerta. Vicky Baeza, ¿en general qué me dicen las cartas españolas? A ver, Vicky, aquí las cartas me dicen que eres una persona que piensa en positivo, pero que te ha pasado, que te han dado hasta por debajo de la lengua. Hablan de ti por un dinero, ¿sí? Por alguna cosa que tuviste algún problema económico. Aquí te veo también muchas sorpresas. Un hombre que te quiere, se siente enamorado, quiere ser feliz contigo. Y te veo también mejorar un poquito tu carácter. Marta Naranjo te pregunta, ¿encontraré el amor? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Bueno, las cartas dicen que sí lo encontrarás. Tienes un amigo muy cerca, pero todavía no está tan decidido. Aquí te veo sorpresas, te veo triunfos. Eres una persona que ayuda a todo el mundo y se olvida de ti. Entonces hay que pensar en ti, amiga. Te veo también algunas sorpresas de dinero. Hay una compra de algo importante que te da mucho triunfo. Jesús Castro te pregunta, ¿saldrían listas en la universidad? Bueno, aquí la verdad que Jesús me dice que no, ¿sí? Sin embargo, me marca tiempo, me marca dos días, dos meses. Es cuestión de tiempo y dice que ya saldrás. Te comunican que sí te quieren, ¿sí? Entonces es cuestión de tiempo, pero por ahorita no. Muy bien. Gaby Gaby, ¿tu número telefónico? ¿Dónde te encontramos? Claro que sí. Al 33 11 76 51 17. Y recuerden, Gaby Gaby, pegado en mi Facebook, por favor, agréguense a mi WhatsApp. Atiendo por Internet. Muy bien. Muchísimas gracias. Gabriel Grimaldi está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi muñeco? Ya nos vamos. Nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a tener una cápsula contigo para nuestro público. Así es. Invitando al público de Arriba Corazones para que no se la pierdan. Tendremos una cápsula en Consejos de Belleza. Ándele, pues. Gracias, Mayra. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de producción, a usted que nos está viendo y a nuestros directivos. Buen provecho. Hasta mañana. Vamos. Campo Azul presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!